¡Muchas! ¡Felicidades! ¡Chico Che! ¡No me salen! ¡Se te cuenta! ¡Se te cuenta! ¡Ya se quitó la máscara! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Chico Che! ¡Te tienes siempre! Dices que los de Tepito son mamones, ¿no? Y son hombres. ¿Qué te parece? Son isla. Los partimos la madre. Aquí. ¿Cómo no? Dicho el pelón. ¡Cállate güey! Y la lucha a la gana. ¡Sicario! ¡Se... ¡Jugo! ¡WHAT COánh! ¡Y todos los chiles! ¡WOW! ¡GHAT CO��! Me pelo. Y si la gente dice que no me pelo, no me pelo te des. Una vez... ¡WOW! ¡chetana! ¡Otra lucha! ¡Venga! ¡otra lucha! ¡NET! ¡Otra lucha! ¡NET! ¡Gracias! 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 El ganador de esta lucha de apuestas ¡Si ganó segundo! ¡Se ganó de pachupa! ¡Gracias! ¡Ok! Por cucho madre ¡Ok! ¡Oiga esta gente! No me lo miem 달án Porque yo soy de pachupa Y mira, te voy a decir una cosa wey Hoy me ganaste ¿Pero tú no estabas de chinas al Jorge? ¡Hoy me ganaste wey! Y toda esta gente se dio cuenta que no me ganaste bien su самого el ganó ¿Me ganó!? ¡Si! ¿era un día de huevos,iper y traes a tu pinche arena traes a tu guela ya estas viejo para que hagas tus pendejadas así es que esta gente mira hoy día sabes por que me pelo porque esta en la condición y te voy a decir una cosa me ganaste a este pendejo pero no con la guerra y mira hoy me raro porque la gente vino a ver caer una máscara o una caballera soy profesional y me voy a rapar pero mira para vos tranquilos y chingas a tu madre porque la gente no fue buena y confío o no contigo a ver porque el pedo era contigo se quitó el nombre cierto ese punto cierto me pelo gente que dice la gente me pelo ahí esta con unочку cc y x y dijo y y y y y a que están siguiendo la gente una caída que están siguiendo una caída órale, vamos a echarle al opero una caída chico, che, chico che, 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 explícale a la gente por qué perdió chico, che, chico chico, che, chico chico, che, chico chico, che, chico ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!